En el marco del Día Nacional del Cine Mexicano, fue inaugurada la Cineteca Nacional de las Artes, una nueva sede de la ya conocida y famosa Cineteca Nacional, para que el público tenga acceso a obras del séptimo arte, ya que fue recuperada tras años en concesión con otra empresa particular. Cabe destacar que aquí fue la sede original de la Cineteca, que tras sufrir un incendio, tuvo que mudarse a Coyoacán. El cine es recreación, es placer, pero también es conciencia nacional. Fueron las palabras de Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, durante el evento de inauguración, en donde también resaltó la exclusión que provoca el que solo se cuente con salas de cine de cadenas privadas y no públicas. La primera actriz, María Rojo, también estuvo presente en el evento, el cual coincidió con su cumpleaños número 80. Y agradeció a todos los cineastas y productores con los que ha trabajado en toda su carrera artística. Y la verdad, este agradecimiento va porque yo les pregunto a todos ustedes, se los digo, sin todos ellos los que he nombrado, sin todos mis directores, sin los que no están, afortunadamente aquí está Elvia y aquí está Rosa Eugenia, ¿yo realmente sería María Rojo? Piénselo y verán que yo no estoy más que diciéndoles la verdad y agradeciéndoles a todas mis gentes que soy por ellos, que viví por ellos y que me hicieron la vida de ellos. En el sur de la Ciudad de México, dentro de las instalaciones del Centro Nacional de las Artes, CENART, en Río Churubusco, número 79, es en donde encontrarás este recinto lleno de luces cálidas y grandes pantallas para producciones nacionales e internacionales. Esta nueva sede tiene capacidad para 1.300 personas y cuenta con 12 salas de exhibición con nombres de grandes artistas mexicanos, tales como María Rojo, Arturo Ripstein, Felipe Casals, Ernesto Gómez Cruz, Jorge Fons, Ignacio López Tarso, entre otros. Como parte de su apertura, la Cineteca Nacional de las Artes ofrecerá en su primera semana de operación entrada gratuita y durante tres semanas más habrá dos por uno. Posteriormente se mantendrán los precios populares de la Cineteca Nacional. Algunas de las películas que podrás disfrutar son Rojo Amanecer, Trigal, El Baile de los 41, entre otras obras cinematográficas destacables. Las cintas que se exhibirán fueron seleccionadas por el IMSCINE y celebran el cine mexicano. Al respecto, les preguntamos a quienes asistieron al primer día de actividades de la nueva sede y esta fue su opinión. Bueno, me encanta que hayan nuevas cinetecas, nos hacía falta, esta ciudad es muy grande y el hecho de que se estrene una nueva cineteca en un espacio como el Centro Nacional de las Artes me parece excelente. Me gusta mucho, porque siento que hace falta lugares como este para dar un reconocimiento a las películas de cine de arte del época del cine mexicano. Pues yo soy fanática del cine mexicano y a mis hijos les he inculcado que siempre hay que verlo mexicano, pero pienso yo que a veces nos hace falta conocer más lo que es México para poder enriquecernos más de todas las actividades que hay, de todas las películas y de toda la gente que hace buen cine mexicano. Es muy bonita, creo que sí hace falta otra sede de la cineteca, porque lo que comentábamos varios era que las salas de la cineteca de Coyacán son un poco más pequeñas, luego se llena también como mucho, tienes que apartar con anticipación tus entradas y creo que aquí hay otra sede y ya va a necesitar mucho y ahorrar mucho tiempo. Sí, me parece muy bien, porque creo que le falta un poco de difusión y apoyo al cine nacional. Para SPR Informa, Luz Eunice Lomart y Alexia Rodríguez. SPR Informa. Sus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.